Los dos campeones cumplieron con la lógica y lograron su pase a cuartos de final del Mundial luego de que Francia venciera 2-0 a Nigeria, mientras que Alemania superó 2-1 a Argelia en un encuentro agónico para ambas selecciones. En cuartos, Francia se enfrentará el 8 de julio a una Alemania opacada en su rendimiento después de haber eliminado a Nigeria contra la que abrió el marcador con una anotación de Pogba al minuto 79 y con la ayuda del autogol de Jobo al 90-2. En el otro partido, un agónico triunfo del conjunto alemán sobre Argelia se abrió en los tiempos extras cuando André Schorl anotó un gol que le dio el empuje a los europeos y en el 119, Mesut Ozil logró el 2-0. El descuento para los argelinos apareció al minuto 120-1 por parte de Abdelmune Mejabu, aunque no fue suficiente a falta de un minuto para el final. de la Universidad Nacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.